Sistema de Noticias Tlaxcala presenta Hablemos de temas de actualidad Muy buenas noches, bienvenidos a este miércoles 27 de mayo de 2015 Esta noche continuaremos con este serial de programas que hemos dedicado a los diversos proyectos que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene en nuestro estado En esta oportunidad hablemos del modelo de intervención integral para la alfabetización que por supuesto opera la UNAM en nuestro estado Y como en cada ocasión tendremos por supuesto líneas disponibles para usted Si nos ve por la televisión de Tlaxcala le doy los números telefónicos 4626360, 4626970 y 4660059 Así como una alada sin costo 01800745211 Y bueno para dar inicio ya a esta emisión me gustaría por supuesto darle la bienvenida a los invitados de esta noche Quiero primero saludar y agradecer que esté con nosotros a Claudia Navarrete García Ella es directora de Servicio Social de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM Gracias por estar con nosotros Buenas noches, muchas gracias por la invitación Muchas gracias También quiero dar la bienvenida a Lorenzo Rossi Hernández Él es jefe de departamento de alfabetización de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos por supuesto de la UNAM Gracias Al contrario, muchas gracias por la invitación Muchas gracias También le doy la bienvenida a Mariana Pomposo Ella es coordinadora estatal precisamente del modelo de intervención integral para la alfabetización que opera la UNAM en Tlaxcala Gracias Hola, ¿qué tal? Buenas noches Muchas gracias por estar con nosotros Y finalmente Milka Santos Ella es apoyo operativo y administrativo de este modelo de alfabetización Gracias Gracias por la invitación, buenas noches Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros Y bueno, primero nosotros quisiéramos saber en qué consiste este modelo de intervención integral para la alfabetización ¿Quién gusta iniciar? Bueno, buenas noches Buenas noches El modelo de intervención integral para la alfabetización es un modelo que ha venido elaborando la Universidad Nacional Autónoma de México a través de diversas experiencias que se han tenido a través de programas de servicio social comunitario como por ejemplo en el Estado de Guerrero, en el Estado de México y en el Estado de Puebla en donde se tiene un programa que se llama Cruzada para la Alfabetización Lo iniciamos aquí en Tlaxcala con el mismo fin de tratar de abatir el rezago educativo de coadyuvar a trabajar en el rezago educativo Es un modelo que es flexible porque se trata de que se pueda adaptar a todas las circunstancias socioeconómicas y geográficas del Estado Es un programa que es incluyente porque no hacemos distinguos ni de género ni de edad Nuestra población, la que mayormente atendemos, es población mayor, generalmente mujeres y finalmente la característica que tiene el programa aquí es que no hay más que las dos compañeras que son universitarias y todo el personal que trabaja en la estructura son personas de aquí del Estado de Tlaxcala sobre todo los asesores que son locales Y bueno, sí, vamos a continuar hablando sobre este modelo de intervención integral para la alfabetización y quisiera saber, ya nos hablaron de algunas de las características que tiene en general este modelo pero como lo hablábamos, cada Estado tiene características diferentes cuáles son las características que precisamente se han tenido que adaptar para el Estado de Tlaxcala Bueno, la presencia de la universidad con el modelo de atención integral para la alfabetización aquí en el Estado, pues es también gracias al entusiasmo y a la participación del señor gobernador del señor rector, el doctor José Narro Robles quienes han sido muy entusiastas con esta idea y es un tema que les preocupa y hemos trabajado durante estos años que ha tenido operando el modelo de manera coordinada con las diferentes instancias que tienen esta responsabilidad en el Estado como el Instituto Estatal, como con el acompañamiento también de la Secretaría de Educación con un trabajo coordinado con ellos y en algunas áreas también pues con directrices muy específicas coordinando las regiones donde está el modelo nuestro y donde está el Instituto que es en todo el Estado Esta sinergia que se ha hecho entre las diferentes instancias que participamos pues coadyuva al modelo El modelo tiene, la característica fundamental es que es una intervención dirigida a atender como ya lo explicaba Lorenzo, a la población que no sabe leer y escribir de los diferentes municipios, el modelo tiene intervención en este momento, tiene presencia en 30 en 30 municipios, son más de 113 localidades donde estamos actualmente y particularmente lo que nos gustaría destacar mucho es la gran participación también de la población local de los propios municipios donde está el modelo son jóvenes, los adultos mayores que están en atención y los jóvenes que están al tanto y que son responsables de la educación y del proceso educativo son jóvenes de esas localidades entonces en realidad lo que proponemos es un esquema donde podamos sumar los esfuerzos, el entusiasmo de todas estas partes. ¿Qué nos proponemos? Durante un proceso de seis meses que es como el tiempo mínimo y puede ser dependiendo también de las características y del adulto poder dotar de esta habilidad de la lectoescritura, lo vamos a comentar ampliamente los adultos, algunos de ellos tuvieron la posibilidad de estar en atención durante, les llamamos analfabetas funcionales y analfabetas puros los que nunca tuvieron esta posibilidad de estar en un salón, en un aula y que nunca de alguna manera han visto algún libro, entonces estas dos figuras son quienes son sujetos de atención del modelo. El tiempo mínimo que nosotros establecemos son seis meses y puede durar el tiempo que se requiera. El método es muy importante, el método es el oficial con el que se trabaja en México para acompañar uno de los métodos, hay varios pero digamos que el que el Instituto, el INEA utiliza para la atención de adultos, el método pedagógico es la palabra, entonces nosotros trabajamos con este método educativo. En el caso de Tlaxcala nos lo proporciona la Secretaría de Educación, el material con el que nosotros trabajamos, el acompañamiento y la atención pedagógica y en campo, la asesoría es de los estudiantes que realizan esta actividad realizando su servicio social o de manera voluntaria en los diferentes municipios y en los lugares donde estamos trabajando, en las distintas localidades. Esta es como una de las particularidades. Como bien comentabas, el modelo en otros estados tiene otras características. Actualmente opera en el estado de Puebla, estamos en más de 20 municipios, tuvimos presencia en 52 de los 175 municipios, 217 municipios del estado. Y es una experiencia similar pero completamente opuesta, digamos. Allá trabajamos incluso el método bilingüe, recuperando y apoyando a conservar la lengua. Acá estamos apenas empezando a identificar algunos casos y por supuesto que el método, como decíamos, es incluyente. Atendemos a todos estos grupos de personas. Entonces, las características del modelo en Tlaxcala, bueno, pues es una gran movilidad de la población. Ese es como un referente que siempre hemos tenido. Se han tenido que barrer, que vamos a explicar cuál es el tema de barrer, de hacer un diagnóstico, de levantar censos en cada una de las localidades porque una de las características es la movilidad de la gente. Esto lleva a la deserción en los grupos y claro, a una atención en algunos casos casi personalizada que se da a las personas. No podemos aperturar un grupo, lo ideal es abrir grupos de 5 o 10 personas y en algunos casos la atención es de uno a uno, el educando con el asesor. Entonces, estas son algunas de las características que tiene el modelo aquí en el Estado. Y bueno, continuemos hablando sobre este modelo de alfabetización. ¿Cómo es que las personas que se van integrando a estos círculos de estudio, que más adelante estaremos viendo y escuchando precisamente a las personas que acuden a estos círculos, pero cómo es que van acudiendo? ¿Es de boca en boca, se va haciendo? ¿Van ustedes y tocan puertas? Bueno, digamos, ¿cuál es la estrategia que ustedes siguen? Bueno, pues nosotros actualmente, como lo decía la licenciada Claudia, estamos en 30 municipios. De estos 30 municipios atendemos 113 localidades, pero iniciamos con un barrido o un censo para conocer el rezago educativo que existe en estos municipios. Nosotros vamos efectivamente tocando de puerta en puerta, preguntando si en ese domicilio existen personas mayores de 15 años que no sepan leer y escribir, o también hacemos unas preguntas complementarias para detectar el rezago de primaria, secundaria y de bachillerato también a las personas que no han recibido esta instrucción escolar. Entonces, esa es la primera estrategia que nosotros utilizamos. Para nosotros es fundamental realizar estos barridos porque nos dan un panorama de lo que nosotros tenemos que atender a cuánto recurso económico y cuánto recurso en personal tenemos que desplegar, es decir, cuántos asesores locales vamos a convocar y cuántos adultos en atención esperamos nosotros incorporar. Es así que comenzamos haciendo estos barridos. Estos censos se hacen en los municipios completos. En todas las localidades que nosotros vemos que conforman los municipios, ahí es donde nosotros llegamos haciendo estos censos, los realizamos con el equipo operativo que colabora con nosotros dentro del modelo. ¿Y cómo es que hasta este momento se ha llegado a estos 30 municipios, a estas más de 110 localidades de las que hablábamos? Y también me gustaría saber, al rato, en un momento más, vamos a ver que estos círculos de estudio se realizan desde presidencias de comunidad, casas, son diferentes lugares en donde se realizan estas tareas. Bueno, pues efectivamente nosotros aperturamos los círculos de estudio en los espacios que nos brinden las autoridades o también los propios educandos. A veces son comunidades muy amplias, entonces es difícil la movilidad para algunos educandos, por lo que se toma la decisión de en una casa se juntan varias personas que reciben la atención, en otros espacios nos prestan bibliotecas o presidencias de comunidad. Así es también como nosotros vamos difundiendo el programa porque ven que estamos ahí, que hay gente que está recibiendo alguna atención y se acercan a preguntar, entonces también es como nosotros vamos dándole información a las personas que requieren el servicio. Muy bien. En cuanto a los asesores, que son personas muy importantes que integran este modelo porque sin ellos no se podría aplicar este modelo de alfabetización. Hablábamos que es precisamente la misma gente de la comunidad, la misma gente de los municipios, también quisiera saber ellos cómo es que se van integrando a este proyecto, cómo nace este interés por parte de las personas, de los voluntarios, de los asesores, son jóvenes, son adultos que tienen ganas de compartir su conocimiento a la demás gente, a sus vecinos, a su misma comunidad. ¿Cómo es que también se van localizando estos asesores voluntarios? Bueno, en su mayoría son estudiantes, son jóvenes, algunos son prestadores de servicio social, otros tantos son voluntarios, nosotros hacemos convocatorias y difusión del programa en los municipios y en las localidades que tenemos presencia, así es como nosotros nos vamos enterando de quiénes son los interesados, nos ponemos en contacto con ellos y pues les realizamos algunas preguntas, si están interesados en el trabajo comunitario, porque es un trabajo arduo en donde ellos deben de tener mucho compromiso de trabajar con personas adultas. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros vamos conformando nuestro equipo. Nosotros comenzamos con 20 municipios y ha ido creciendo, actualmente ya tenemos los 30, entonces es paulatino el crecimiento de estos asesores. El tener asesores locales es una ventaja porque ellos conocen a la propia gente de la comunidad, entonces ya hay relación de confianza, que eso nos facilita mucho en el proceso de alfabetización. Además, ellos lo sienten como una retribución a su propia comunidad, a las propias personas con las que ha convivido durante toda su vida, a veces son familiares o vecinos, gente muy cercana, entonces por eso nosotros vemos conveniente que los asesores sean locales. Y bueno, a lo largo del tiempo que ya tiene este modelo trabajando en el estado de Tlaxcala, me gustaría saber y nos gustaría saber cómo es que cambia una persona desde que llega los primeros días, digamos a las clases, a los círculos de estudio, hasta que ya se va viendo este avance, porque digamos que no nada más es un avance en cuanto que aprenden a leer, o en cuanto que aprenden a escribir, sino también se ve en su personalidad, porque los empiezan a empoderar, empiezan incluso a ser más sociables. ¿Cuáles son estos cambios que se van viendo desde el inicio hasta que ya va avanzando este círculo de estudio? Bueno, pues sí son notorios y como ya mencionaban hace un momento, son paulatinos. Nosotros cuando hacemos la conformación de los círculos de estudio, bueno, iniciamos haciendo un diagnóstico inicial, porque bueno, si bien son grupos, cada una de las personas que conforman estos círculos son distintas. Son distintas en edades y en género, por supuesto, pero también en cuanto a las habilidades que ellas tienen. Hay algunas que, como ya mencionaba la licenciada hace un momento, bueno, son analfabetas puras y nunca tuvieron la oportunidad ni siquiera de tomar un lápiz. Hay algunas otras que conocen sílabas, hay algunas que conocen palabras y hay algunos que, bueno, solo hace falta que reafirmemos algunas cosas para llevarlas al proceso final de alfabetización. Entonces, iniciamos con esta parte del diagnóstico y a partir de ahí nosotros trazamos estrategias pedagógicas con los asesores para que ellos vayan atendiendo a las personas durante el proceso de una manera óptima. Pero además de la alfabetización, en los círculos de estudio, bueno, se viven muchas otras cosas, como ya lo mencionas. Bueno, hay momentos de integración y además del aprendizaje, bueno, ayudan estas dinámicas que se viven dentro del propio círculo a reforzar los vínculos con la comunidad. Hemos tenido, bueno, casos de gente que, pues, de no saber nada, aprende, adquiere la habilidad de la lectoescritura y, bueno, algunos encuentran trabajos en algunos sectores, ¿no? Sí es muy notorio el cambio y yo creo que es impactante y no solamente para el educando, es impactante también para los propios alfabetizadores porque es una manera de regresar todo esto a sus propias comunidades y además es importante mencionar que el recurso que el gobierno del estado invierte se queda en la propia, bueno, en los municipios, se queda en el estado. Entonces es algo, pues sí, muy impactante, ¿no? Muy bien. Hace también algunos meses nosotros teníamos, tuvimos otro programa de alfabetización en el que precisamente también nos acompañó Mariana Pomposo e incluso había, vino una señora que nos platicaba su experiencia en el que ella comentaba y recuerdo mucho esa ocasión en el que ella decía que iba a la tienda a comprar verdura, a comprar su mandado y al principio cuando ella no sabía contar, ella preguntaba cuánto es y daba su dinero y no sabía si le regresaban correctamente el cambio. Después de estas clases, ella decía que ya no preguntaba cuánto, o sea, ya ella daba el dinero o la cantidad exacta y decía que ya no le podían ver la cara porque ella ya sabía cuánto es lo que le tenían que regresar exacto de cambio. Nosotros cuando escuchamos ese testimonio nos pudimos dar cuenta de cuáles son los cambios que generan con estas clases, con estos círculos de estudio, por eso decíamos que no nada más es aprender a leer y escribir, sino es un cambio, un cambio de vida absolutamente. ¿Cuáles han sido las experiencias que ustedes a lo largo de este tiempo que se han dedicado a estos trabajos han tenido y que les gustaría, pues por supuesto, compartir con nosotros? Pues como tú dices, creo que cada uno de nosotros ha vivido diferentes situaciones en los diferentes círculos de estudio, en los diferentes municipios, estados, desde las personas que se dedican al comercio, desde sus propias, de lo que cosechan y que van y comercializan en las cabeceras municipales y que tienen que abordar un transporte. Hoy les cobra sentido poder leer lo que dice y no simplemente ver los colores, o guiarse, o preguntar o guiarse por el color o identificar el autobús por algunas cosas, sino poder leer, decir tetla o leer, eso es como muy significativo para ellos. Aprender a leer y escribir no solamente es una habilidad personal, es un empoderamiento, como tú lo comentabas, que les da sentido a muchos aspectos de su vida, tanto en la parte personal, familiar, les abre la expectativa y les da esta posibilidad de poder salir y aspirar a algo diferente, de poder incluso hacer un viaje más largo. El Distrito Federal a veces, la propia capital, la gente que viene de distintas localidades, a veces se reservaba el poder salir porque le daba miedo no poder saber moverse en algunas situaciones. La gente que tiene estas habilidades, pues cambia trascendentalmente su vida. Hemos escuchado muchísimas historias de gente que logra comunicarse después de mucho tiempo vía mensaje con algunos familiares que están en el extranjero, con hijos, con hermanos, que habían perdido todo contacto y que el acceder ahora, porque también, pues en algunos casos va siendo simultáneo, ¿no? Ahora hay mucha facilidad de contar con un teléfono celular y pueden identificar números, letras y empezar a escribir esta parte de la cultura digital también es importante porque se va dando de manera simultánea con el proceso de la alfabetización. Entonces, se va induciendo de las dos maneras y para ellos van siendo mundos completamente distintos, que los acerca a sus nietos, a sus hijos, a estas personas mayores que de pronto estaban completamente desvinculadas, no sabían leer, no tenían acceso al teléfono y ahora pueden ser capaces de poder mandar hasta un mensaje. Eso los incorpora al círculo, al medio en el cual se desenvuelven. Entonces, yo creo que casos muy particulares cuando están escribiendo sus primeras líneas que son capaces de decir a su hijo cuánto lo quieren, cuánto lo extrañan, te puede conmover y yo creo que esa es la principal motivación para invitar a todas las personas a que se sumen. Nosotros hacíamos, y siempre es una cuenta muy alegre que se hace, ¿no? Si cada uno, al menos de los jóvenes que se encuentran en nivel medio superior de bachillerato, que son a los jóvenes que invitamos a que se sumen como asesores en el Estado, enseñar a leer y escribir a una persona, en el Estado no existiría ninguna persona que no contara con esta habilidad. Así de sencillo y así de fácil sería si tuviéramos esta disposición, porque todos conocemos a alguien en un contexto muy cercano, familiar o un vecino que no sabe hacerlo. Entonces, es cuestión de decisión. Entonces, pues también que sirve esta oportunidad para hacer una cordial invitación a todos los jóvenes, a todas las personas que sepan leer y escribir. En realidad, esa es la característica. Alguien que sepa leer y escribir es capaz de enseñar a leer y escribir a otra persona si así lo decide. Importante mensaje para la gente que nos ve y nos escucha a lo largo del Estado y bueno, también los Estados vecinos y por Internet que nos pueden ver, bueno, pues prácticamente en toda la República y en todo el mundo. Un buen mensaje. Lorenzo Rossi, ¿alguna experiencia que también recuerde y nos quiera compartir? Reforzando un poco lo que dice Claudia, cuando una persona mayor de 15 años aprende a leer y escribir, lo que asume es una seguridad mayor para desenvolverse. Hay muchas experiencias, desde la persona que puede escribir un recado, una carta, la persona que puede ayudar a sus hijos en una tarea, la persona que puede leer un documento, una receta médica, es abrir un panorama. La lectoescritura, la habilidad de la lectoescritura, desde luego rompe ese aislamiento que tiene la persona analfabeta. En el mundo actual la persona analfabeta está doblemente rezagada, doblemente rezagada porque tenemos que asociar el analfabetismo a un círculo de la pobreza existente en México. Vamos a hablar solo de México. Poder romper este círculo se empieza también con la lectoescritura. ¿Por qué? Porque ofrece oportunidades, porque ofrece ventanas. Las personas que nosotros atendemos, muchas de ellas, como mencionaba Mariana y Milka, son personas que a veces pueden haber tenido antecedentes escolares, otros no. Lograr ese tránsito hacia la lectura, hacia la escritura, es entrar a otro mundo diferente, es tener mayores oportunidades de vida. Hay situaciones que realmente, yo se los comento a las compañeras, son sumamente conmovedoras, ¿no? De ver un asesor que alfabetiza a su familia, un asesor que tiene una preparatoria o una secundaria, pero ese muchacho que tiene esa preparatoria y esa secundaria lo logró con el esfuerzo de sus padres. Y entonces este muchacho rompe ese círculo de ese analfabetismo histórico. Nosotros hemos podido detectar que muchas personas analfabetas mayores de 50 años, de 60 años, tienen los padres analfabetas, los abuelos analfabetas, y tenemos una larga hila generacional de personas analfabetas. Cuando este muchacho, este asesor local, se acerca con las propias personas de su comunidad, rompe desde luego esta dinámica que se puede repetir constantemente, porque la persona que adquiere esta habilidad la puede perder, la puede perder en un par de años, la puede volver a perder. Estos son los analfabetas funcionales que mencionaba Mariana. Lo que queremos es que esta habilidad no se pierda. Parte de tener al asesor local es crear un vínculo que vaya más allá del proceso de la alfabetización. Pretendemos desde luego lo que nosotros llamamos la continuidad educativa, es decir, invitar a esta persona que continúe con la educación básica, que pase a primaria. Yo a veces les platico a ellas que si nosotros tenemos un éxito rotundo en un programa de alfabetización, lo que realmente estamos haciendo es pasar un rezago educativo, una gran población que pertenece al rezago educativo de la alfabetización a otro, que es uno de los sin primaria. Tenemos que hacer la línea larga, ¿no? Por eso necesitamos contar con la ayuda de todo el mundo. Hacemos una invitación permanente a personas particulares, a instituciones públicas, a instituciones privadas, para poder romper este círculo. Si lo logramos, tenemos otro México. Eso es definitivo. Sobre todo también entender que nunca es tarde, ¿no? Nunca. Que los, si nos están viendo y escuchando adultos mayores de varios municipios, que sepan que se pueden integrar a estos círculos de estudio, no importa la edad que tengamos. Jamás. Siempre es necesario. Nosotros no podemos hacer eso, porque sería quitarles un derecho que tiene la población a hacer esto, ¿no? Entonces tenemos que ofrecer esta oportunidad, el programa de la universidad ofrece esta facilidad. Y bueno, precisamente vamos a conocer más de estos asesores, más de estas personas que acuden a los círculos de estudio. Bueno, acudimos a Tlacoxcalco, en Santa Cruz, a un círculo de estudio, precisamente. Vamos a ver y escuchar. Verónica Cruz Gutiérrez. Sí, sí nos gusta, nos gustaría aprender, porque no sabemos ni el nombre que formar palabras no podemos. Pero a ver si no, si desanima la maestra. Mi nombre es Rocío Padilla Portillo. Soy asesora del círculo aquí en San Lucas Tlacoxcalco. Como mis alumnos son personas que no saben nada, entonces empiezo con las vocales. Las vocales en forma de dinámica, con papelitos, tarjetitas, láminas, un memorama, lo trabajo así, didáctico. Después de eso pasamos al libro, para que ellos cuando ya escriban en el libro no se sientan presionados a que, ay, no sé. Yo les he dicho, si no lo saben, ustedes díganlo. Si se equivocan, pues yo estoy para eso, ¿no? Para poderles corregir, poderles aclarar. Nadie tiene por qué enojarse. Hay formas de trabajo en que ellos pueden trabajar. Con el libro didáctico y en ciertos momentos hacemos unas manualidades como la que ahorita están presenciando, que es un peloncito, es una forma de cultivar de manera bonita. María Domínguez Cruz. Este, pues gracias por... Vino a la maestra, nos vino a buscando, que sé, queríamos historiar. Y dijimos que sí, porque yo sé, me interesa, porque no, bueno, no sé ni formar letra. Luego me dicen mis niños, por cualquiera una hoja, no sé, leer. Entonces sí, me sirve de mucho. Y como yo viajo mucho de mi trabajo, me dice subirme en las combes, o está así. Y mi nombre, cuando ella vino, no se veía nada. Yo ya sé escribir mi nombre. Porque ellos vienen de sus hogares, vienen, dejan su hogar tantito, sus quehaceres, sus cosas que tienen que hacer para tomarse un tiempo. Ellos quieren superarse, tienen muchas ganas de superarse. Y yo les agradezco mucho que se den la oportunidad y que me den la oportunidad a mí de poderles enseñar para que ellos, en este momento que se dan, se olviden de sus quehaceres, se desestresen y puedan tener un poquito de actividad fuera de lo común. María Pascual. Silberi Cruz. Este, ahorita, pues ya, más o menos, ya sé cómo voy a escribir mi nombre, porque no sabía. Ahorita, pues ya, ya más o menos, ya puedo escribir mi nombre, o unas palabras, ya más o menos, ya sé. Entonces, por eso ya me dicen mis hijos, pues échele ganas más, para que vas a salir adelante, porque no puedo ayudar a mi hija. Porque dice también mi niña, me dice, ¿por qué no sabes nada? ¿Por qué no estudiaste? Pues, sobre lo, dicen mis papás, ¿para qué vas a ir a la escuela? No hay con qué, no hay dinero, ¿para qué vas a ir a la escuela? Entonces, así me pasó mi vida. Por eso no sabían mi nombre, más bien mi nombre no sabía, completo. Yo me gusta que voy a, voy a estudiar más, este, voy a hacer más mis, más obras y más, este, muchas cosas quiero aprender. Todavía hay tiempo para que voy a aprender más. Sí, entonces, por eso yo, por eso yo estoy echando ganas más, para que voy a aprender. Al escuchar estos testimonios, no podemos, incluso aquí sonreíamos, platicábamos, la importancia de que estas personas hayan integrado a estos círculos de estudio y que ellos nos demuestren y nos digan cuáles han sido sus avances, el que también nos digan por qué es que decidieron integrarse a estos círculos de estudio. Yo, escuchábamos a una señora que su hija le decía, oye mamá, ¿por qué tú no sabes escribir? Y la mamá, entonces, pues supongo que decidió entonces integrarse a este círculo de estudio. Muy emotivos, muy emotivos estos, estos testimonios que escuchamos en esta ocasión. Y a veces pensamos que estos círculos de estudio se realizan en comunidades alejadas, alejadas de nosotros. Y bueno, Santa Cruz Tlaxcala se encuentra, yo creo que por mucho, a 15, 20 minutos de la capital tlaxcalteca y como Tlaxcalco seguramente hay muchas comunidades, muchas comunidades en las que se realizan precisamente estos círculos de estudio y en los que se necesitan que se sumen más asesores y también pues las personas que decidan aprender a leer y a escribir. Y en esta cápsula precisamente veíamos cuáles son las estrategias que utilizan los asesores, veíamos papelitos, veíamos que realizan juegos, pero precisamente nos decían que cada asesor puede incluso realizar la estrategia que más le acomode dependiendo de la comunidad, dependiendo del grupo de personas. ¿Cómo es que se deciden las estrategias pedagógicas? No, quieren comentar ustedes. ¿Quién guste? Bueno, sí. Pues primero, como decía Milka hace un rato, se hace un diagnóstico. Entonces nosotros ya sabemos de dónde partimos con cada uno de nuestros educandos. Así es, el asesor entonces implementa la estrategia que mejor convenga para cada uno. Algunos tienen dificultades visuales o auditivas, entonces además de tener el material que nos proporciona el INEA, nosotros también elaboramos materiales alternos, pero estos se quedan a consideración de cada asesor. Entonces a veces les hacen tarjetas, otras veces les hacen carteles, a veces también algún tipo de video, algún audio, para que ellos también se motiven y también puedan conocer y comprender lo que se les está enseñando, lo que se les está mostrando. Otra parte muy importante que nosotros rescatamos son los conocimientos previos que ellos ya tienen. No porque no sea una persona que no sabe leer y escribir, no quiere decir que no tenga conocimientos previos sobre la vida. Entonces nosotros hacemos uso de ellos para empatizar primero con el educando y después de ahí también tomar las estrategias que nos van a fortalecer el proceso de alfabetización y esto crea un sentido o hace significativo el conocimiento que el educando va aprendiendo. Si nosotros tomáramos al educando como un ser vacío en el que vamos a depositar ciertos conocimientos nuevos, entonces no lograríamos un objetivo óptimo, porque el educando no asimilaría ese conocimiento adquirido y entonces lo perdería en pocos meses. Por eso es que nosotros hacemos el rescate de estos conocimientos que la propia gente ya sabe, porque también ellos mismos se desvalorizan cuando dicen es que yo ya soy grande y no sé, y yo ya para qué. Entonces cuando nosotros hacemos este rescate de que ellos entienden que nosotros queremos escucharlos, queremos aprender también de ellos, también es una forma de motivarlos y de hacer este conocimiento significativo. También para esas estrategias, como ya lo comentabas, es muy importante conocer su contexto, conocer su forma de vida, precisamente para que ellos lo que aprendan lo puedan utilizar, y no sea nada más aprendizaje, aprendo a leer nada más por aprender a leer, sino también se platica con ellos, se conocen sus historias, cómo es el acercamiento que tienen los asesores con sus educandos. Yo quisiera comentarte una cuestión, por ejemplo, Mariana. Mariana con nosotros inició trabajando y participando, ella en la universidad con su servicio social en la montaña de Guerrero. Ella participó como asesora en una comunidad alejada. Ella enseñó a leer y escribir a un grupo de personas en esa localidad. A partir de esa experiencia, con Milka, que ella inició en Puebla, con nosotros, son gente que se ha ido formando en esta estrategia, en este proceso de alfabetizar. Y lo que yo quiero hacer, reiterar lo que acaba de decir Mariana, es en realidad hacemos una cuestión tan simple como enseñar a leer y escribir, porque en realidad es lo que retroalimentan las personas que lo más sencillo es enseñarlos a leer y escribir. Lo complicado es para ellos llegar al lugar donde nosotros abrimos el círculo de estudio, lo que ellos tienen detrás como un contexto familiar. En este caso, en Tlaxcala, por ejemplo, es fácil de alguna manera porque el asesor es de la localidad, identifica, conoce, sabe y tiene esta sensibilidad de que es factible de implementar o no. En el caso de Mariana, a mí me gustaría que compartiera esa experiencia. Ella venía de fuera, en una comunidad que es de alta marginación, de un contexto completamente distinto y que a veces no solamente basta la actitud y la convicción, se necesita tener más. Fue un gran aprendizaje para ella, yo creo que el vínculo que ella generó en ese espacio fue muy significativo y creo que eso es lo que la hace hoy estar como responsable de un programa en Tlaxcala, por ejemplo. Eso también para nosotros, yo te puedo decir, es una cuestión que me gustaría que ella compartiera, pero que te da muestra de lo que significa el proceso de alfabetizar, ¿no? La gente que empieza desde un círculo hasta llegar a ser coordinadora estatal de un programa con el que tenemos aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor tú podrías recuperar esta parte significativa, Mariana. Bueno, pues... Si hablan o no hablan con ellos. Si viven con ellos, ¿no? Bueno, pues yo viví seis veces en aquella localidad que menciona Claudia y, bueno, el trabajo ahí me marcó. Ahí fue cuando descubrí que quería dedicarme a hacer trabajo comunitario y, efectivamente, pues ahí no nada más estaba yo atendiendo mis círculos de estudios en determinados horarios y determinados días, sino que tuve que involucrarme con la comunidad y tuve que, si no hacerme parte al 100% ni completamente, porque soy una persona ajena a la cotidianidad y al contexto, sí hacerme muy empática y muy paciente, porque había personas que sí me aceptaron, pues digamos, rápidamente y otras con las que me costó mucho más tiempo, pero al final lo conseguí. Hasta el día de hoy conservo bastantes amistades de aquella localidad y, bueno, a mí me... La verdad me cambió la vida haber participado en el servicio social porque, pues, también la gente... Empiezo a descubrir que ellos se dan ese espacio del círculo de estudios, dejan de ser mamás, dejan de ser esposas, dejan de ser hermanas, tías, todo para dedicarse ese momento a ellas, ¿no? Nosotros dedicábamos una parte a las actividades de desarrollar las habilidades de la lectoescritura y también otro momento para platicar cómo nos fue en el día, cuáles eran, por ejemplo, las tradiciones que seguían allá, yo cómo venía de fuera, yo cómo era mi familia, cómo vivía, cómo había estudiado, todo eso me fue haciendo como... creciendo los vínculos de solidaridad también con ellos y ellos también conmigo porque siempre me sentía arropada también por la propia comunidad. Entonces, dentro de los círculos de estudio, pues, se dan muchísimas más cosas que estas habilidades de lectoescritura. También a veces pareciera, y también los asesores nos lo han comentado, parecieran que son psicólogos, son médicos, a veces los escuchan cuando algún educando tiene alguna complicación personal, llegan y es un momento como... es una válvula de escape también, ¿no? En donde pueden interactuar con la propia gente de su comunidad que también los entiende, que también se solidariza con ellos en ese sentir y también el asesor se vuelve parte. Muchas veces, también al asesor, bueno, a mí también me costó trabajo desprenderme de estos educandos cuando llegó el momento de terminar el proceso, exactamente, pues, cuesta trabajo, ¿no? Y quisiera yo haberme quedado allá más tiempo, ellos igual, y con nuestros asesores aquí les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, a veces llega a haber movilidad de un círculo al otro de asesor y dicen, no, es que si ya no viene mi maestro, ya no quiero, ¿no? Y no es porque la atención se les deje de dar, sino porque crean estos lazos de confianza más allá de lo que implica dar una asesoría. Muy bien. Y más adelante también me gustaría que habláramos cómo es que los asesores y todo este modelo de alfabetización, también cuando entran a estas comunidades, tienen que luchar también con estos usos y costumbres de muchas comunidades, y también cosas como, por ejemplo, el machismo, ¿no? La violencia, cosas así que también tienen que enfrentar para poder ingresar a estas comunidades, porque muchas veces son estos factores los que impiden que, sobre todo, las mujeres, los niños, las niñas, acudan a estos círculos de estudio. Nosotros trabajamos con el método pedagógico del INEA, que es el mismo que tiene el ITEA. Tenemos diferencias en la estructura de trabajo. Ellos tienen una estructura que depende con un técnico docente, un coordinador de zona, un técnico docente. Nosotros tenemos un coordinador municipal, un facilitador, así le llamamos, que es un enlace, es una figura operativa que está entre el coordinador municipal y el grupo de asesores. A nosotros se nos facilita esta estructura porque es muy sencilla, es muy transparente y la comunicación es fácil de darse. Es una estructura la nuestra que es muy flexible porque no está casada a un determinado número de asesores o un determinado número de facilitadores. Esto puede variar, ¿no? Eso facilita más. Pero desde luego trabajamos con el mismo método pedagógico que trabaja el instituto. Los exámenes son los mismos del ITEA, los del INEA y las acreditaciones también. Muy bien. Otra pregunta estaba relacionada con cómo sé si estos círculos de estudio se encuentran en el municipio y cómo es que las personas se pueden integrar. ¿A dónde pueden acudir? ¿En qué municipio? ¿Pero qué municipio hablaba la persona? No, 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 bueno, suponemos, fue de radio altiplano, yo quiero suponer que fue a lo mejor en el centro del estado. Bueno, habiendo círculos en 30 municipios, se abarca. Seguramente. Seguramente se puede comunicar fácilmente a través de la presidencia municipal. Nosotros nos apoyamos mucho en otro programa que tiene la universidad aquí en el estado de Tlaxcala que son las bibliotecas digitales. Ahí también se puede dar esta información. Somos fáciles de encontrar. La TET, que es la instancia donde está el centro de operación. Que es nuestra sede, que es el que está en San Miguel Contla, cerca de Apisaco. Ahí cuentamos con unas pequeñas instalaciones, ahí están las oficinas del programa oficiales para Tlaxcala. Ahí nos pueden encontrar. Podría consultar ahí. Entonces, que se acerquen a sus comunidades. Claro. A la presidencia. A la presidencia. Seguramente hay un círculo cercano. Así es. A su municipio o a su comunidad. Así es. Muy bien. Y había otra pregunta que decía que sí es posible acabar con el rezago educativo en la entidad. Y también nos hacía la misma pregunta Sofía Álvarez de Tlaxcala. ¿Es posible terminar con el rezago educativo en Tlaxcala? Bueno, mira, como todo programa, nosotros este programa contamos con el apoyo decidido de nuestro rector, el señor doctor Narro, y desde luego con el señor gobernador. Es decir, lo que quiero decir con eso es que se tienen que juntar voluntades para poder hacer esto. Voluntades y recursos. Los recursos humanos México los tiene de sobra. En el estado de Tlaxcala, claro que es posible, pero se necesita la voluntad. No solo de las autoridades estatales, sino también de las autoridades municipales y locales. Y desde luego la firme convicción de la sociedad en Tlaxcala de que es posible acabar con este rezago. Claudia ya mencionaba hace un momento que si un muchacho que está haciendo el servicio social en una institución de educación media superior, alfabetizar una persona, por supuesto que acabamos con el rezago. Desde luego. Desde luego. Es factible. Es un rezago que... La respuesta es sí. La respuesta es sí. Por eso es todavía más doloroso que existe este rezago. Porque existe la posibilidad humana de poderlo hacer. En este momento no tenemos la atención en esa región. Estamos en 30 municipios. Seguramente será parte de las estrategias que estaremos replanteando para el segundo semestre poder considerar algunos otros municipios donde haya las condiciones también necesarias para poder entrar y poder tener a personas en atención. Actualmente no estamos en esta región. Pero está el instituto y yo quisiera complementar un poco la pregunta anterior. Somos una estrategia que acompaña lo que hace de manera regular el propio Instituto Estatal de Educación para Adultos. Tenemos la... Ellos son la instancia oficial responsable de la atención y en este momento pues somos una estrategia complementaria en el marco de una campaña nacional que tiene el INEA para poder abatir, atender el problema del analfabetismo. Entonces yo creo que es una situación estratégica del momento que debiéramos capitalizar y poder complementar. Yo espero que en breve podamos estar en tener mayor presencia en otros municipios, poder crecer. Ojalá que también este espacio sirva para poder vincularnos con otras autoridades y poder crecer el vínculo hasta allá. Que tarda el proceso de alfabetización con un adulto es de seis a ocho meses, depende de cómo vaya avanzando. Y las clases que se imparten, o bueno, el ideal es que tomemos, se tomen clases tres veces a la semana dos horas. Es decir, a la semana seis horas durante este periodo de seis a ocho meses. Muy bien. ¿Y hablaron también sobre la edad? No hay límite. No hay límite. Hemos incorporado personas de arriba de 90 años aquí en el Estado. Que decidan y que quieran hacerlo. Que tengan las ganas. Que tengan las ganas y el interés. Muy bien. Lo más importante. Desde luego. Y hace un momento quedó precisamente este punto en el que hablábamos de también romper con estos usos y costumbres de la sociedad, que a veces son los que impiden que se realicen, que se terminen los estudios, que se ingresen a estos círculos de estudio. ¿Cómo es que tienen que ir poco a poco luchando para poder? Es una labor continua, mira. Es de picar piedra, sinceramente. Lo podemos decir así. Como tú mencionabas hace un momento, tenemos un problema de machismo, donde el hombre decide que la mujer no debe estudiar, la mujer se debe quedar en casa. Y es como replicar todos estos esquemas que ya no están funcionando. Nosotros, cuando decimos que somos incluyentes y decimos no nos importa si es hombre o mujer, atendemos a parejo y tampoco manejamos cortes de edad, hablamos de toda la población. Queremos también romper estas barreras de género que existen. Desde luego es un problema serio. Pero te voy a mencionar que también existe el problema al revés, que es el del matriarcado, que es el de familias que están compuestas por mujeres, por cuyos maridos no están en la localidad, o no están en el estado, o no están en el país. Y entonces de repente decirle a la señora que no, que para qué estudia, que para qué aprende a leer. O sea, repiten los esquemas. Un programa de estos trata desde luego de sensibilizar estas partes y de romper estos tabúes. Desde luego no es fácil. Ya lo mencionaba acá una educando que estaba entrevistada. Decía, no fui a la escuela, no tenía oportunidad, mis papás decidieron que para qué. Eso es cotidiano en estos andares de la alfabetización. Tenemos que romper esta parte. Por eso necesitamos la participación, gran participación de los asesores de locales y de los muchachos que se integren a su propia comunidad y que respondan a este problema. Solo así lo podemos romper. Mayoritariamente, el número de educandos que actualmente están en atención son mujeres, indiscutiblemente. Entonces eso ya da muestra del entusiasmo que hay por participar. Pese a las condiciones, porque ellas mismas tienen que enfrentar la circunstancia familiar. ¿A dónde vas? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué tan seguido? Incluso la circunstancia particular de si es maestro no vas. Y a veces hay que hacer estos ajustes a si se cambia al asesor para que sea mujer y tenga aceptación este círculo de estudio. Digo, cuando las condiciones se pueden adaptar para que se incorpore un mayor número de personas, pues también se puede apoyar en esta parte. Y lamentablemente, creo que las mujeres han demostrado, aceptan esta situación y deciden enfrentarla, no sé leer y escribir y quiero participar en un círculo de estudio. No pasa con el hombre. El hombre no sabe leer y escribir y se aísla. No participa. Entonces, creo que se autodiscrimina porque el programa está abierto, ha habido muchas oportunidades y deciden simplemente no participar, por no enfrentar una situación, pues a veces de pena, en las propias localidades que no saben leer y escribir. Entonces, cuando los grupos son, los círculos de estudio participan hombres y mujeres, la verdad es que es un éxito total, porque han logrado vencerse a ellos mismos, que participen jóvenes, hombres mayores, es de gran impacto y ahí decimos éxito rotundo, porque si él fue, puede ir cualquiera, porque entonces se va asimilando, se va rompiendo este esquema y esa es la mejor difusión que podemos tener. Un círculo exitoso en una localidad, no necesitamos, ¿quién va a leer un cartel, si estamos entendiendo esta cuestión? Más bien, si el círculo funciona, ese es el mejor medio de difusión que tenemos para decir, mira, ella asiste, ah, claro, voy, hasta por costumbre, por esta parte de si ella va, yo voy, si ellos están, yo estoy. Oye, entonces, es a lo que apostamos, a poder tener espacios que permitan esta parte educativa, esta parte de integración, de poderse integrar y definitivamente el espacio se vuelve todo, se vuelve un lugar donde confluye temas familiares, temas de la localidad, donde se puede aportar para la resolución de algunos conflictos que hay en sus propias localidades. con otra perspectiva también, no solamente del simple comentario, sino con un tema como más dirigido hacia atender a una situación. Entonces, creo que se han roto estos propias limitaciones que la población se ha puesto, tanto de machismo como de matriarcados, como de autolimitaciones de los propios hombres, pero es como un primer paso, definitivamente todavía hay mucho por hacer. Muy bien. Y bueno, vamos a conocer más sobre este modelo de intervención integral para la alfabetización, que hay que recordar que, bueno, es una iniciativa que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México en nuestro estado y, bueno, también por la preocupación del gobernador del estado, Mariano González Zarur, de reducir, por supuesto, este rezago educativo, valga la redundancia, que existe en la entidad y, bueno, los trabajos que así se realizan. Y ahora vamos a conocer más sobre este círculo de estudio en Belén, aquí en San Pablo, a Betatitán, muy cerca. Yo soy Juan Carlos García Reyes y me dedico a dar asesorías a señores de tercera edad para que aprendan a leer y escribir. El programa en el que estoy es en el modelo de alfabetización de la UNAM. ¿Cómo le damos clases a los señores? Nosotros damos la asesoría basados en un libro que nos proporciona la UNAM. Se llama La Palabra, que es el primer módulo que nos ayuda a trabajar. Ese módulo cuenta con 12 palabras. La primera empieza con pala, que es con la que se trabaja. Y de ahí mismo empezamos a trabajar con cada uno de los señores. Me llamo Carmen Torres Nexagüel. Tengo 77 años. Decidí estudiar porque no tengo, no, porque estoy, ahora sí no sé, sé leer muy poco. Pues he aprendido, pues muy poco, pero sí he aprendido lo que me han puesto. Las palabras de la... Haber, la A, B, A, E, U, y luego la F, 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 F. Mi nombre completo es Jerónimo Dionicio Molina Paredes. Pues a mí me invitaron de la tercera edad Para que, bueno, allí preguntaron ¿Quiénes son los que no saben leer? Y pues todos los que no sabemos Pues levantamos la mano Que no podemos, nosotros no sabemos Entonces ya nos apuntaron Y ya nos dijeron para qué fecha Ya nos podríamos reunir para venir a estudiar El estudio realmente para mí Pues es una cosa muy importante Aunque ya soy grande de edad Ya tengo edad Pero todavía me hace falta Siquiera para poner bien mi nombre Escribir mi nombre Siquiera para conocer algunas palabras O escribir cualquier nombre de mi familia Por eso yo pues me animé y aquí estoy Actualmente trabajamos con 12 personas Que su rango de edad son entre 70 años y 80 Y no todas las personas vienen a la clase como está ahorita Hay personas a las que tenemos que ir A darle su atención personalizada en su casa Debido a motivos de que o les duele un pie O tienen otras cosas que hacer O les queda muy lejos Entonces nosotros vamos hasta sus casas Para impartirle la clase Que los días que damos clase Nosotros son los martes y los jueves De 4 a 6 de la tarde Juana Cosme Solano Voy a cumplir en agosto 70 años cumplidos Pues sí hay varias que sí les platicamos Pero dicen que ellas pues ya no Porque dicen que ya no se les va a quedar la letra En la memoria Y pues ya están grandes y ya Pues no, no les interesa ya Pues yo les digo que háganle el esfuerzo De saber tantito Aunque sea aprender su nombre Pues firmar un papel Y digo porque sí hace muchísima Falta todo Luego por lo menos Vemos unas letras así en las barras Pues que son Que dice Quién sabe Y así pues aunque sea una o dos letras Pues ya les voy a entender Pues qué mejor ejemplo Que escuchar a estas personas Pues de la tercera edad Estos adultos mayores Que nos comentan Que pues nunca es tarde Ellos mismos lo están diciendo Ellos en este grupo Que hay gente de 70 a 80 años de edad Fueron los mismos estudiantes Que nos platicaron Bueno pues su historia Cómo es que decidieron ingresar Lo que han aprendido Y qué mejor que escuchar de ellos Lo que ya decíamos Nunca es tarde La edad no es una barrera No es una limitante Todos podemos Todos podemos ser parte De este proyecto Tanto como asesores Como obviamente Acudiendo a estos círculos de estudio ¿Qué tan importante? Ya lo escuchábamos ¿Es el apoyo de la familia? ¿De los vecinos? ¿O uno mismo? ¿No? ¿Qué tan importante es que haya alguien O algo que nos impulse? Es muy importante Lo que mencionaba Mariana Hace un momento Nosotros enseñamos La habilidad de la lectoescritura Y cuentas básicas Pero el adulto tiene Una gran cantidad de conocimientos Habilidades Esas son las que hay que rescatar Parte de este rescate Empieza por su entorno inmediato Sus familiares Dónde vive Cómo vive Y buscando A través de este asesor local Buscando los apoyos Es como se anima la gente A poder entrar a un círculo de estudio Porque la utilidad inmediata Que puede encontrar una persona de edad Es evidente Que una persona de edad Como las que acabamos de oír Cuyos testimonios acabamos de oír No van a ir a la universidad Eso nos queda a nosotros claro Pero están realizando Una satisfacción Que no pudieron tener En un momento dado Están cubriendo Una serie de necesidades Decía la señora Con leer un letrero me basta Con escribir el nombre De mi familia me basta ¿No? Empezamos por ahí Empezamos por ahí ¿No? Y entonces Ya a partir de esa aceptación Entonces ya podemos crecer En el desarrollo mismo De las asesorías Y del círculo de estudio ¿No? Tenemos más Más preguntas En nuestro auditorio Carlos Contreras Pregunta Si son las comunidades Indígenas Las que más Rezago presentan En cuestión de analfabetismo Sí Indiscutiblemente Este Es donde se encuentran Los mayores índices De analfabetismo Aunado a lo que ya comentábamos Que es un círculo De pobreza Marginación También la Ubicación geográfica Este La distancia Que hay De los diferentes Centros De las cabeceras Municipales Tienen una dispersión También Impresionante Entonces Efectivamente Son las Las comunidades indígenas Y ahí es muy importante Que la alfabetización Cuando la persona Es Hablante Hay que alfabetizarla En su lengua Y después Al español Entonces Es un doble proceso De alfabetización No se busca No se busca De ninguna manera Sobreponer el español A la lengua materna Se debe conservar La lengua materna El de La persona debe aprender A leer y escribir En su lengua Para después Poderlo hacer Como segunda Al español Y ese es el proceso Ese es un proceso Más complicado Nosotros en este momento Nos hemos abocado Con población hispanohablante Pero tenemos la experiencia En el caso de Puebla De poderlo hacer También con Personas Que son monolingües Que solo hablan Su lengua natural Y desde luego Implica tener Un asesor Bilingüe Así es Lo cual Sugiere O necesita Otro tipo De capacitación ¿No? Muy bien Gracias Por esta información Y tenemos Más preguntas Alberto Espíndola De Apisaco Bueno Más bien es un comentario Dice Nuestras comunidades Deben superar Sus problemas Con educación Importante Lo que hace La UNAM En Tlaxcal Gracias Carmen Villalobos De Apisaco Felicidades Al programa Saber leer Y escribir Nos cambia la vida Yo aprendí Cuando tenía 30 años Ahí está Los comentarios Que nos está haciendo La gente También para conocer Sobre sus experiencias Para que sepa La gente Que todavía no decide Acudir a estos círculos De estudio Pues ya con estos Con estas llamadas Que nos llegan Ya con los testimonios Que pudimos ver Y escuchar en las cápsulas Bueno pues sepan Que es posible Que es posible Sí Y es esto que mencionas Es importante recalcarlo Nosotros cuando hacemos Un barrido Nos acercamos A una localidad Y detectamos Un número X De población analfabeta Eso no quiere decir Que todos se van a meter En un círculo de estudio Viene una negativa fuerte Hay una cerrazón fuerte Yo te podría decir Que de cada 10 personas Que encontramos 4 o 5 Te dicen que no Entonces Trabajamos con las 5 Y esas 5 Con las que trabajamos Son la mejor difusión Para convencer A las otras personas Pero siempre nos pasa eso Sí Claro que sí Debe de haber Personas que siempre Se Pues se quiere Se niegan Al cambio Tal vez por Tal vez no No por no querer Sino por miedo Todas las razones Disponibilidad de tiempo Situación económica La movilidad Hay gente que no está De fijo En el estado Que tiene que moverse Por cuestiones Del trabajo Familiares En diferentes puntos Entonces No le es posible Acudir Dos días A la semana Que es lo mínimo Que pedimos Para mantenerlo Como constante En el círculo Hay gente que se incorpora Y deja de asistir Se vuelve a incorporar Entonces Los procesos También son desfasados No No se abre una generación Y concluye en seis meses Este Son procesos Que siempre van desfasados ¿No? Al ritmo de cada uno de ellos A los tiempos De cada uno de ellos Entonces No No son procesos simultáneos Eso también Es una cuestión Que se Que se Observa En este proceso De alfabetización Muy bien Bueno estamos a punto ya De concluir Con este programa Pero antes Bueno me gustaría Hacer esta última ronda De preguntas Vía Skype Con las estaciones Con las frecuencias radiofónicas Y por supuesto También escuchar Cuáles son sus mensajes Sobre todo a la ciudadanía Que nos ve y nos escucha Nosotros únicamente Nos enfocamos Al proceso de alfabetización Primaria y secundaria Lo adquiere O lo está trabajando El instituto Aquí El ITEA Muy bien La otra pregunta Tenía que ver Si hay algún dato O estadística Que nos pueda dar a conocer La situación En Tlaxcala Si desde luego Nosotros No podemos Trabajar más que Con los indicadores Oficiales Que tiene el gobierno De México En este caso Concreto Son los del INEGI El INEGI En el censo Del 2010 Que es el oficial Todavía Nos marca una tasa De 60 mil personas Analfabetas Para el año 2010 Esta cifra Se ha reducido El instituto El ITEA Maneja una cifra De aproximadamente 33 mil Para el estado De Tlaxcala Desde luego Hay cifras y datos Gracias Yo quisiera recuperar El último dato Por supuesto Que hay una constancia De participación Tanto para El educando Cuando acredita El primer módulo Que es la palabra Que es cuando sabe Leer y escribir Y hay dos módulos Complementarios Que son Matemáticas Cuentas básicas Y español Para empezar Que refuerza un poco La parte de El proceso De la lectoescritura Entonces Se puede decir Que concluyó Su proceso De alfabetización Y para cada uno De estos procesos Hay una constancia Y un reconocimiento Y Para los asesores Y desde luego Para el asesor Y bienvenida A la colaboración De Económico Desde luego Una beca Para que pueda continuar Con su propia vida Con sus estudios Porque finalmente Lo que nosotros Le pedimos al asesor Es un mínimo De cuatro horas Lo ideal son seis horas Como mencionaba Milka Lo que pedimos Es un mínimo De cuatro horas Y otorgamos Un apoyo Económico La constancia Y un apoyo Económico Mensual Hablaban de los círculos De estudio Bueno de primaria Pero ya decíamos Que estas tienen que ver Con el ITEA Este es su trabajo De alfabetización Para aprender a leer Y escribir Y también sobre los asesores Requisitos ¿Se tiene algún tipo De requisito? Es una convocatoria Que establecen Las compañeras Sí Bueno Nosotros les pedimos Que se presenten Con nosotros Les realizamos Algunas entrevistas También para ver Si les podemos Acomodar algún Círculo de estudio En las localidades En las que estamos Participando Este Pues se les solicita Su Identificación De la escuela Su acta de nacimiento Y nos pueden Ubicar en el CATED Ahí todos los que Estén interesados Pueden acudir al CATED Para que nosotros Les demos los informes Para ver también En qué semestre están Cuántos son los que Están interesados En participar Porque pues tampoco Bueno nosotros Vamos aperturando Los círculos También de acuerdo Al número de educandos Que vamos encontrando Entonces también Para irlos Pues acomodando En cada municipio Y cada localidad Bueno y otro requisito Importante sería Que les guste El trabajo comunitario Y en campo Que tengan Que tengan compromiso Y también que tengan Disponibilidad de tiempo Y sobre todo Que puedan permanecer Con nosotros Por lo menos Seis meses Porque como ya comentaba Mariana hace un ratito Si el asesor Abandona el proceso De alfabetización A veces las personas No quieren continuar Porque viene otra persona A sustituirlo Y para ellos es difícil Este tipo de cambios Entonces que por lo menos Tenga la disposición De participar con nosotros Seis meses En el programa Si participan Otras instituciones En este programa De alfabetización Y sobre también Un programa digital Preguntan De alfabetización De la UNAM En este momento Lo que nosotros hacemos El modelo Es estrictamente La UNAM Que está a cargo Del modelo De intervención Y nos vinculamos Con todas las instituciones De nivel medio superior Del estado Con algunas universidades Con algunas Escuelas De nivel licenciatura A través de sus responsables Tanto de servicios sociales Entonces estamos Abiertos a Recibir la aportación De todas las instancias Educativas del estado En este modelo Que se coordina Como una estrategia Complementaria De alfabetización La parte de la De alfabetización Digital Actualmente El INEA Está Haciendo Pruebas piloto Con la palabra Ya en tabletas Digitales Y Ellos Están Ya en Proceso De poder Empezar El trabajo De alfabetización Paralelo A un proceso Digital Que el adulto Que la persona Que no sabe leer Y escribir Al tiempo De hacer esta De adquirir Esta habilidad También vaya Familiarizándose Con estas tecnologías De Información Y comunicación Entonces Tanto en teléfonos Como en tabletas Como en todos los dispositivos Pues inteligentes Y Accesibles Para ellos La palabra Este primer módulo Donde se puede leer Aprender y escribir Ya está Completamente Digitalizado Seguramente En breve Nosotros estamos Por abrir un programa Piloto En la universidad Que somos una plaza La dirección A la cual Pertenece Que coordina Directamente Esta estrategia Tenemos una plaza Comunitaria Y estamos Por pilotear Un proceso Entonces Esta es una parte Formal A lo que yo me refería Es cuando Las personas Saben leer Y escribir Y están ya En un proceso De confianza De poder Ser capaces De escribir Su nombre En un papel Se vuelven También más Se familiarizan Más Con el proceso De un teléfono Celular Y a veces Saben mandar O poder contestar Una llamada Y eso también facilita El que puedan Tomar el lápiz Y escribir Estas palabras A eso me refería Un poco Con el proceso De cultura digital De poderlos acercar A estos medios De comunicación Y de información Que están accesibles Porque los tienen Sus hijos Sus nietos Y que forman Parte de ellos Hoy salir Sin un celular Es salir Sin dinero Completamente Desprotegidos Entonces Es una sensación También distinta Para algunas personas Entiendo que En las comunidades Pues es un poco Distinto el proceso Pero se está trabajando De manera simultánea O se busca Que el proceso Sea alfabetización Tradicional Podría decirlo Pero también Inducirlos Hacia la parte Digital Y también Podrían Por ejemplo Apoyarse en las bibliotecas Digitales Totalmente Hace el momento Que también es un proyecto Que la UNAM Realiza en el estado De Tlaxcala Y que podrían Pues compaginar Muy bien Todas las bibliotecas Son parte de los círculos De estudio Que tenemos nosotros Muy bien Pues también Gracias por esta información Estamos también Ya a punto de concluir Nosotros con esta emisión Del programa Hablemos de Pero antes me gustaría Que bueno Quien decida comenzar Pues que nos dé Su último mensaje A la ciudadanía Que nos ve Y nos escucha Quien gusta comenzar Pues como empezamos Yo agradecer infinitamente Esta posibilidad De poder compartir Esta experiencia Con ustedes Directamente aquí En el estado Con toda la gente Abrir la invitación Convocar a la gente Que esté interesada Gente que conozca Personas que no saben Leer y escribir Invitarlas a los círculos De estudio A todos los jóvenes A todas las personas Que decidan Que quieren cambiar La situación del estado La situación del país Y que se logren Involucrar A un proceso De alfabetización Seguramente esto Va a cambiar Sus vidas Entonces pues también Bienvenidos ellos Invitarlos a que se sumen Con nosotros A esta estrategia De manera permanente Puede ser alfabetizar Puede ser primaria Lo que ellos decidan hacer Agradecerles Por este espacio Y seguramente Seguiremos Trabajando Arduamente En este trabajo Agradecer al gobierno Del estado Por todo el apoyo Que ha brindado A este modelo Al rector Al doctor José Narro Por confiar también En nosotros Y poder traer el modelo Al estado De Tlaxcala Muchas gracias Claudia Navarrete García Ella es directora De servicios sociales De la dirección general De orientación Y servicios educativos De la UNAM Gracias por haber estado Con nosotros Y bueno También Lorenzo Rosy Hernández Jefe de departamento De alfabetización De esta misma dirección De la UNAM Por favor Bueno antes nada Al igual que Claudia Agradecer la invitación Y hacer una invitación Abierta a toda la población A toda la ciudadanía A que si conocen gente Que carece de estas habilidades La incorporen Le hablen de este programa Y hay gente Sin duda Como ya vimos En muchos testimonios Que quiere participar Tenemos las puertas abiertas Para que puedan participar Como asesores Y que conozcan Las bondades del programa Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Y bueno Mariana Pomposo Coordinadora estatal De este modelo Bueno pues muchísimas Gracias por el espacio Y de la misma forma También agradecer A mis compañeros Que forman parte Del programa Porque gracias a ellos Pues estamos también Colaborando en cada uno De los municipios Agradecer a los educandos Que tenemos actualmente Por brindarnos Esa confianza De dejarse Ser atendidos Por nosotros Reconocerles también Su esfuerzo Y de la misma forma Invitar a los que se quieran Sumar Tanto como asesores Como educandos Que estén interesados En continuar Con este crecimiento personal Nos pueden ubicar En las presidencias De comunidad En las bibliotecas digitales En donde también tenemos Círculos de estudio Activos Y en el CATED Muy bien Gracias Y finalmente Milka Santos Apoyo operativo Y administrativo Del modelo en el estado Sí pues Reiterar esta invitación A las personas Que quieran aprender A leer y a escribir A mí me gustaría Decirles Que se den la oportunidad De hacerlo Que se permitan Vivir esta experiencia Porque es extraordinaria Y que se acerquen A las presidencias De comunidad Que es ahí donde nosotros Nos vinculamos Y donde les pueden dar Información acerca De los puntos de encuentro Donde tenemos Los círculos de estudio Y gracias por el espacio Gracias a ustedes Por haber venido Con nosotros Esta noche Por habernos Dado a conocer más Sobre este proyecto De alfabetización Y también Bueno pues Sobre sus experiencias Y finalmente Bueno pues Esta invitación Que realizan Para que nos sumemos A este proyecto Y bueno Gracias también a ustedes Que nos vieron Y nos escucharon Y que también Se sumaron A través de sus preguntas De sus dudas Y de sus comentarios Nosotros los esperamos La próxima semana Vamos a hacer un receso De este cereal Que hemos estado teniendo Sobre los proyectos De la UNAM En Tlaxcala Ya que el próximo programa Lo dedicaremos A la jornada A la jornada electoral Que viviremos Bueno en toda La República Mexicana El próximo 7 de junio Después El próximo miércoles Estaremos hablando Sobre la jornada Tlaxcalteca La salida De las 400 familias Y después ya regresaremos Con los proyectos Que la UNAM Tiene en nuestro estado Porque todavía nos faltan Muchos proyectos Que estaremos hablando Y bueno Si usted quiere volver A ver este programa O se perdió Algún pedazo Lo puede ver El domingo A las 4 de la tarde O bien En la página de internet www.sndigital.mx Gracias Y muy buenas noches Gracias Hablemos de Temas de actualidad Fue una producción Del sistema De noticias Tlaxcala 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 Tlaxcala